Beso Beso Tan simple como eso Tan simple como un beso Todo puede cambiar Beso Tan simple como eso Tan simple como un beso Todo puede arreglar Bésame Bésame Junto a tus labios Con los míos Otra vez Que quiero amarte Y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame 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 Junto a tus labios Con los míos Otra vez Que para enamorarte Como lo hice ayer Hay que empezar Por acercar Ese bésame 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 Gracias.